¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Cedres y venimos desde Tultitlán, Estado de México, aquí al programa de la Nueva Sangre Grupera Family Show a presentarles nuestro tema que se llama Aún Te Amo, dedicado especialmente para todas las niñas lindas que ven este programa. ¡No se vayan! ¡La Nueva Sangre Grupera! ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en su programa, la Nueva Sangre Grupera Family Show y estamos acompañados del grupo Los Cedres. ¡Gracias amigos por venir! ¡El aplauso fuerte viene! ¡Ánimo! Este es el disco que están promocionando. ¿El título del disco cuál es? ¿Qué tal Mario? Gracias por la invitación. El tema que estamos promocionando en este disco se llama Caramelo, un tema de corte romántico y pues esperemos que les guste aquí para la Nueva Sangre Grupera. Me imagino que todos son un dulce para las fans, ¿verdad? Por eso ya tiene un caramelito, ¿no? Definitivamente van ustedes, ¿no? No, pues nuestra música se caracteriza por el sello romántico del grupo y pues Caramelo es un tema netamente romántico, una historia de amor muy bonita. 11 temas tiene este disco que ustedes lo van a disfrutar y sobre todo aquí en este su programa, la Nueva Sangre Grupera Family Show. ¡Qué bueno que están aquí con nosotros! Chiquis, miren Chiquis, nos trae aquí unos pases. Permítanme tantito, ¿no? Porque viene aquí a interrumpir Chiquis. ¡Ay Chiquis, de veras en serio! Bueno, pero en fin, miren, estos pases son pases dobles para asistir al Parque Acuático Pueblo Nuevo que está ubicado en Ixliquilpan, Hidalgo. Ustedes llamen a los teléfonos que aparecen aquí abajo en su pantalla y los vamos a anotar. Tiene vigencia para recoger sus pases 30 días a partir del programa del día de hoy, ¿sí? Ya saben, claro, claro, inviten, llevan sus pases, invitan aquí a la producción y con gusto los acompañamos para que se diviertan. Está padrísimo, padrísimo el Parque Acuático Aguas Termales, Aguas Medicinales. Ahí los esperamos, llamen para que se lleven sus pases. Muy bien, muchachos, vamos a retomar la entrevista. ¿Redes sociales, por favor, teléfonos de contacto para que los contraten, para que vayamos a trabajar? Claro que sí, miren, nosotros nos pueden localizar en la página de Facebook, grupo.losedreis, en YouTube, Los Edreis Oficial, y nos pueden localizar al número de celular 55 45 00 6748. Ahí estamos disponibles para que disfruten de nuestra música y se pasen un momento realmente agradable. ¿Qué les das para que todos conserven la sonrisa? Desde que empezamos están sonriendo y no se les quita la sonrisa de la boca, ¿verdad? Pues más que nada, pues no les damos nada, simplemente así somos, Mario. Mira, ponle con un alambrito aquí que le jaden y ahí no se les quita. Bueno, amigos, bienvenidos, la mejor de las suertes del mundo, con el público, con su música, y ustedes que nos están viendo, no se vayan. Estamos aquí en su programa, la nueva Sánchez Recupera Family Show. Son los dos y tú me has olvidado. Son los dos y tú me has olvidado. Amor mío, vida mía, sin tu amor ciego a mi vida, y mi corazón te espera todavía. Porque no dejo de pensar que me pudieras olvidar. Y mi vida es muy triste y vacía. A veces salvo a caminar para poderte encontrar y decirte que aún te amo. Nunca voy a olvidarte y Dios quiera que no te deje de extrañar. Ahora tú te has marchado sin saber que mi vida entera me has destrozado. Mi vida ya no es vida si no estás aquí, y busco las palabras que no descubrí. Gran dolor tú me has dejado. Gran dolor tú me has dejado, una huella me has marcado. En mi vida no serás lo que he soñado. No, 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 no. Porque no dejo de pensar que me pudieras olvidar. Y mi vida es muy triste y vacía. A veces salvas a mirar para poderte encontrar y decirte que aún te amo. Guadalajar ... ¡Gracias!